Perceptions, un proyecto europeo para analizar percepciones sobre el fenómeno migratorio. Introducción. Un equipo multidisciplinar de la Universidad de Granada forma parte de Perceptions. Understand the impact of novel technologies and social media on perceptions of Europe in countries abroad. Es un proyecto financiado por el Programa Horizonte 2020 de la Unión Europea. Su duración será desde septiembre de 2019 hasta agosto de 2022. Los componentes del campus de Melilla que forman parte del mismo son el profesor Fernando García Quero, la profesora Marina García Carmona la profesora Rosa María Espejo Montes, el profesor Antonio Manuel Rodríguez García y el profesor Jesús Iván Mora González. También participan otros profesores del campus de Granada. La UGR es uno de los 25 socios del consorcio y su coordinación se realiza desde el campus de Melilla, concretamente desde la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas y de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte. En este campus se llevan a cabo la mayor parte de las actividades y el trabajo de campo. En cuanto a los objetivos y la metodología de este proyecto, su fin principal es estudiar mediante una aproximación metodológica mixta cómo diferentes narrativas sobre la Unión Europea influyen en el proceso migratorio hacia Europa. Estas narrativas se analizarán en el marco de factores políticos, socioculturales y económicos, permitiendo así contextualizar las migraciones hacia Europa dentro de dinámicas estructurales. Perception también tiene como objetivo apoyar a los gestores de política pública, a los profesionales de primera línea que trabajan en el ámbito migratorio y a las personas migrantes. En el marco del proyecto también se desarrolla un análisis del papel y el impacto de las redes sociales en el proceso migratorio. Para ello se analizarán cuestionarios, entrevistas y grupos de discusión con los principales agentes implicados en este proceso. El proyecto está formado por un total de ocho paquetes de trabajo que, a su vez, se dividen en diversas tareas. En cuanto a la participación de la Universidad de Granada en el mismo, cabe mencionar que el equipo que presenta este póster colabora en los ocho paquetes de trabajo del proyecto, siendo su tarea principal la coordinación de una encuesta en línea a nivel europeo para recabar información sobre las percepciones de los profesionales que trabajan en primera línea con los migrantes, ya sean educadores, trabajadores sociales, agentes de seguridad, entre otros. La encuesta está compuesta por 10 bloques distintos de estudio, con un total de 41 preguntas. En este estudio se han utilizado preguntas de distinto tipo, como son, entre otras, preguntas abiertas, cerradas, de escala, como puede ser de 1 a 5, o incluso preguntas dicotómicas, donde el encuestado solo puede elegir entre dos opciones posibles. A través de los distintos bloques se abordan diferentes ámbitos de estudio, como es la información profesional, como ha afectado la vida profesional, el COVID-19, el contacto de los profesionales con los migrantes, la evaluación profesional de las percepciones de los migrantes, o la desinformación y la migración, entre otros aspectos. También se le hace una pequeña batería de tres preguntas para que realicen una autoevaluación de la organización en la que trabajan. El último bloque corresponde a 11 preguntas que nos dan la información sociodemográfica del encuestado. Resultados Serán difundidos a través de seminarios, conferencias, medios de comunicación, redes sociales y un simposio europeo. Se elaborará una guía de buenas prácticas y publicaciones científicas de impacto. Perceptions es una excelente oportunidad para arrojar resultados que avalen la necesidad de gestionar las migraciones desde un enfoque de integración y coherencia de políticas públicas. Más información puede encontrarse en la web Project PerceptionsEU y en Twitter PerceptionsEU.